¿Qué onda gente de YouTube? En este video vamos a ajustar las punterías de una Italica FT-125 Lo primero que vamos a necesitar va a ser una llave de 8mm como esta Y vamos a empezar a flujar estos 4 tornillos para quitar esta tapa Yo ya los tengo flojos para no alargar tanto el video Quitamos la tapa esta Y con un dado medida 9-16mm vamos a girar el motor Con este, aquí tiene una tuerca Y antes de girar el motor vamos a quitar esta tapita que esta arriba Porque acá arriba tiene unas marcas Es una F, una T y unos círculos que tiene Vamos a girar Hasta Hasta ver la T Giramos Son dos líneas Ahí está la T Se nos pasó ya Así que volvemos a dar vuelta Ahí está la T La tenemos que poner La línea En el puro medio De aquí De este círculo En la pura mitad La línea En el medio Ahí está Eso significa que está En punto muerto superior Y ahí van a tener El mayor Ahí donde se desajustan malas válvulas Donde tiene el mayor juego Y así para ajustar correctamente Quitamos los tornillos Con una llave de 10 milímetros Estos son Los quitamos con una llave como esta Yo ya la había quitado Y vamos a quitar esta tapa Como podemos ver Aquí hay unas tuercas Una de cada lado Con un tornillo Vamos A aflujar las tuercas Ya que las habíamos aflujado Vamos a girar El tornillo este Lo giramos Y donde veamos Que ya No tiene tanto juego Pero tiene que tener Un pequeño juego Ahí está bien A ver otro poquito Ahí ya no tiene tanto juego Pero si alcanza A tener un poco de De Polgura Para que también No estén tan apretadas Ahí es Ahí está bien Y haremos lo mismo Con la otra Vamos a terminar De apretar esta Ya que Haya quedado bien Para que no se afloje Apretamos Y aflojamos La otra Ya teniendo la afloja Vamos a hacer el mismo procedimiento Girar el tornillo Y vamos a ir Moviendo la válvula Si ven que no se mueve nada Es porque está muy apretada Y si ven que Empieza Que está muy floja Que toca mucho Que tiene mucho juego Pues La aprietan más Y donde ven que tiene Un poco de juego Pero si alcanza a tener Ahí la aprietan Ahorita lo estoy haciendo De forma Manual Así al tanteo Pero hay una herramienta Especial para esto Son unas láminas Con medida 0.5 milímetros 0.6 milímetros 0.7 Y en caso De estas motos Creo que esta lleva 0.5 Y la otra Lleva 0.6 Aproximadamente Ya será que checaran En el manual de su moto Lo que viene indicado Ahí Pero pues Si no las tienen Se puede hacer así Manualmente Al tanteo Bueno Esto ha sido todo Por el video Nada más Lo que resta es Poner las tapas Como las quitaron Nada más La de arriba Esta tapita Y la La de un lado Y ya será todo ¿Verdad?